El gobierno autorizó la exportación de un millón y medio de toneladas de trigo. Axel Kicillof remarcó que si la cosecha fuera mejor, se liberarán más exportaciones. La ministra Débora Giorgi acordó con empresarios metas para la sustitución de importaciones de bienes de capital. El secretario de Comercio, Augusto Costa, destacó el cumplimiento de la administración de precios y aseguró que en el corto plazo se perfeccionará a nivel federal. Florencio Randazzo anunció medidas para disminuir la circulación de camiones en hora pico. La venta de materiales para la construcción registró un nuevo récord histórico en 2013, al alcanzar un crecimiento del 8,7% con respecto al año anterior. El jefe de gabinete se reunió con representantes de las cámaras turísticas para analizar el estado del sector y evaluar nuevas inversiones. Jorge Capitanich definió la actividad turística como uno de los motores del desarrollo del país. La cantidad de argentinos que eligió el país para vacacionarse incrementó un 59% esta temporada, lo que totaliza casi 28 millones de personas. Cristiano Ronaldo, delantero del Real Madrid de España y del seleccionado portugués, obtuvo el balón de oro que entrega la FIFA al mejor futbolista de 2013.